Gente, ya sabéis que los iconos y los héroes son increíbles en AFC 24 porque te ayudan un montón con la química. En el vídeo de hoy os traigo una lista brutal con 10 cartas, iconos y héroes que son muy baratitos para vuestros equipos de AFC 24. Espero que la lista te guste, te sirva y ya sabes que puedes añadir alguna carta que se me haya podido olvidar ahí abajo en los comentarios. Dicho esto chicos, ahora sí, vamos con el vídeo. Ojo chicos, porque U7Buy se la ha vuelto a sacar. Esta vez en AFC 24 ya podéis comprar vuestras monedas, las más baratas, rápidas y fiables del mercado. Haz ya el equipo de tus sueños, aplica el código ERNEST para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres abrir sobres de forma justa te dejo en la descripción FIFA Jackpot. Con el código ERNEST tienes un 20% de puntos extra para probar suerte. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo vídeo de AFC 24 por aquí por el canal y como hemos dicho en la intro, hoy vemos 10 cartitas baratas que además son iconos o héroes. Esto nos va a ayudar muchísimo con la parte de la química. Así que muy atentos porque son cartazas brutales. Como te he dicho en la intro, ya sabes que puedes añadir algún jugador que a mí me falte por ahí abajo en los comentarios. Y también te recuerdo que, oye, si te suscribes y te dejas un like, a mí me viene de lujo. Así que venga, dale al botón, que no te cuesta nada. Y chicos, primera carta del vídeo. Tenemos por aquí al señor Thomas Brolin, un jugador brutal que cuesta solo 45.000 monedas. Y es la carta más barata que vamos a ver en el vídeo de hoy. Una carta que te pueda ayudar además con los links de la serie A. Y un jugador que es súper completo. Porque bueno, es verdad que tiene números buenísimos en todo. Regate, tiro, ritmo, ahora lo vamos a ver. Es verdad que le faltaría algún playstyle más, en mi opinión. Pero sí que es cierto que tiene las 4 de skills que nos van a ayudar muchísimo en el juego. Si es cierto que solo tiene 3 de pierna mala y que debemos de buscar en la mayoría de ocasiones su pierna derecha a la hora de definir. Un jugador, chicos, que puede jugar también de extremo derecho. Aunque yo lo recomiendo 100% de delantero centro. Creo que es donde más te va a rendir con diferencia. Y bueno, aquí vemos los atributos de la carta. Como veis, el regate está muy, muy bien. Sobre todo destacando regates de 92, control de balón de 91, reacciones de 89. Y luego pues tiene un pase bastante completo. Visión y pase corto ambos en 86. Y el tiro pues está de locos. Porque además tiene una potencia de tiro de 91. Vais a ver que tenéis mucha facilidad para hacer goles con este Thomas Brolin. Además, un ritmo bastante top con una aceleración de 81 y una velocidad punta de 86. Por ejemplo, le podéis colocar cazador para que tenga mucha más velocidad y también más precisión a la hora de rematar a portería. Chicos, una carta que es verdad que para mi gusto le falta algún playstyle. Es verdad que solo tiene pase incisivo y tiene también el del R1. Yo que sé, algún playstyle como el de Tribela, como el del tiro de calidad, Vaselina, algo de tiro, pues no le iría mal. Aún así, chicos, me parece una carta muy recomendable. La de Thomas Brolin y sobre todo por el precio, ¿vale? Cuesta solo 45.000 monedas. Y chicos, segundo jugador del vídeo. Tenemos por aquí al señor Joe Cole. Cuesta solo 90.000 moneditas. Y la verdad, es muy recomendable por playstyle, por posiciones, por la versatilidad que te da en el campo. Es una cartaza. Tiene 4.400 skills y pierna mala. Se le puede utilizar de extremo derecho, extremo izquierdo, de MCO. Como veis, tiene varias posiciones. Y además, este sí que tiene mejores playstyle, ¿vale? Jugador que cuesta solo 90.000 moneditas. Te va a ayudar con los links de la Premier. Y es un jugador que tiene una versión superior. Pero es verdad que la versión superior se nos va muchísimo más en cuanto al precio. Así que os recomendaría esta, sobre todo para gente que tenga bajo presupuesto. 90 en agilidad, 87 en equilibrio, 92 en regate, 91 en control de balón. Se va a mover bien, Joe Cole. Y además, el playstyle que tiene le ayuda. Ahora lo vamos a hablar. El pase, pues, bastante bueno en todo. Como podéis ver, lo tiene casi todo por encima de 86. Lo cual me parece una locura. El tiro, es verdad, que no es tan bueno como el de Brolin. Ya que la potencia de tiro, como veis, es mucho más baja. Pero le podéis colocar cazador para que le refuerce tanto el tiro como el ritmo. Que, como veis, tiene 89 en aceleración, 87 en velocidad punta. Es un jugador rápido, sin ser de los más rápidos del juego, pero es bastante rápido. Por lo tanto, lo vais a poder utilizar también en la banda sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y, chicos, los playstyle, pues, tiene una locura que es el del R1 en playstyle de oro, en playstyle plus. Ya sabéis que me gusta mucho este playstyle. Y si encima lo tienen de oro, pues, ya es una auténtica barbaridad, ¿vale? Tiene también trivela, tiene clase, tiene primer toque y tiene pase incisivo. No están nada mal los playstyle de este Joe Cole. Y lo que no está nada mal tampoco es el precio, chicos. Nada más que 90.000 monedas para haceros con este señor, que de verdad que es una locura. Y, gente, hablamos también de Sol Campbell, uno de los mejores iconos baratos del juego. O te diría, el mejor icono barato del juego ahora mismo, porque por 130.000 monedas es muy complicado que fichéis un icono mejor que este Campbell. Es verdad que hay muchas opciones muy buenas en la posición de defensa central en este momento en el juego. Estamos ya en diciembre. Pero aún así, chicos, me sigue pareciendo una carta muy buena. Tiene unos playstyle muy buenos. Además, tiene números defensivos que son brutales. Y además tiene una fuerza de 93, ¿vale? Como podéis ver, en defensa todo por encima de 85, destacando entradas de 90, intercepciones de 86. Está bastante bien. Y la velocidad punta de 84 es muy top. Es verdad que le podría mejorar un poquito la aceleración. Pero, en este caso, con la fuerza que tiene esta carta, claramente le vais a colocar sombra. Le vamos a subir ritmo. Y un poquito más todavía la defensa. Y, chicos, en cuanto a playstyle, lo que os digo, es verdad que quizá podría tener el mapache. Pero tiene playstyle plus de barridas, que quizá no es de los mejores. Pero si sois de medir la entrada a ras del suelo, no va a ir mal. Y luego, además, en plata, chicos, es verdad que tiene todos los de juego aéreo, cabezas y demás. Y tiene leñero y autoblocks. Así que, gente, no está nada mal tampoco este Sol Campbell con estos playstyle. Y, ojo, vamos a hablar ahora, chicos, de Enzo Francesco. Ni una carta que, la verdad, no lo he hablado tanto de ella como de otras aquí en el canal. Pero sí que tengo que recomendarlo 100%, por playstyle, por números, por todo. Cuatro y cuatro no skills pierna mala, índice de trabajo alto-bajo. Y una carta que podéis fichar por solo 130.000 monedas. Y un jugador que, a mí por lo menos, me parece una auténtica locura. Se le puede utilizar DMCO, delantero-centro. Yo creo que donde más partido le vais a sacar es de nueve, precisamente. Quizá acompañado por otro que sea un pelín más rápido. Pero es una carta que vais a ver que con cazador se queda increíble, ¿vale? Fijaos, el regate, 91 de agilidad, 91 también en regate, 91 también en control de balón. Se va a mover bien, regatea bien. Además, no es excesivamente alto, mide metro 81, como veis. Y es una gran carta en cuanto al regate. Tiene un pase muy bueno, además, con precisión de falta de 88. Vais a ver que tiene el pase corto de una visión en 85-86. Está muy bien. Y el tiro, ojo, porque tiene una definición de 90. Por esto os digo que delantero-centro de nueve os va a funcionar de locos. Una definición de 90 y encima le acompañan las cuatro y cuatro de la skills pierna mala. Además, el resto de cositas, ojo, desmarques y potencia de tiro en 86 y el lonshot en 87. Le va a pegar bien, como digo, Francescoli. Además, un ritmo bastante bueno con aceleración de 87, velocidad punta de 85. Con cazador, se os queda una carta con números increíbles. Pero es que fijaos que tiene nada menos que siete play styles teniendo en plata el del zapatazo, el del tiro de calidad, pasa incisivo, el del R1 tiene clase y en dorado tiene el de primer toque. Así que, gente, creo que por play style, números y demás, es uno de los mejores héroes por este precio. Solo 130.000 monedas, es una locura. Pero si lo que tú buscas es velocidad, creo que tienes que fichar sí o sí a Saeed Alobairán. 4-4 de skills pierna mala, un jugador que evidentemente destaca por su velocidad, pero además lo puedes utilizar tanto en la banda derecha, como de MCO, como delantero-centro. Obviamente, la mejor posición para él, si no tienes un delantero así muy rápido, le puedes sacar más partido de delantero-centro. Si no, de extremo, también te va a ir volando. 92 en aceleración, 95 en punta y fijaos que la definición de 85 está muy, pero que muy bien. Obviamente, si lo vas a utilizar delantero-centro, le tienes que subir el tiro sí o sí, como sea, ¿vale? Porque, como veis, no es de lo que más destaca en este jugador, pero gracias a esa velocidad va a ser un jugador que te marque la diferencia. Lo mejor es que ahora lo puedes fichar por solo 180.000 monedas. La bajada que ha tenido esta carta es bastante grande, ya que cuando trajimos el último vídeo de héroes y conos baratos, estábamos hablando de que Alobairán andaba por las 300.000 monedas. Ahora cuesta, como digo, solo 180K, agilidad de 85, regates de 88 y además, chicos, el playstyle del cohete y el de regate veloz. Me gustaría, la verdad, algún playstyle también en cuanto al tiro, pero bueno, sobre todo para utilizar en banda, creo que es donde más partido ahora mismo vais a sacar a Alobairán, sobre todo pensando en que, bueno, pues quizá tenéis delanteros un poco más resolutivos de cara a puerta. Ya sea para 4-4 de delantero-centro o para utilizar en una banda, tanto en la derecha, en la izquierda o donde queráis, al final Alobairán, gracias a la velocidad, te va a marcar la diferencia 100% y lo puedes fichar ahora por solo 180.000 monedas. Así que, muy buena opción. Y gente, hablamos ahora de Gianfranco Zola, una carta que también tiene 4-4 en skills, pero no mala, mide solo 1,68 y ahora lo podéis comprar, chicos, por solo 200.000 monedas. Me parece un precio ridículo para este Zola, o sea, creo que se puede fichar sí o sí, que te va a merecer la pena 100%. Y es muy engañoso el número de 82 en agilidad, 84 en equilibrio, ya que, obviamente, se va a mover mucho mejor de lo que parece. Al final es una carta de solo 1,68, súper bajito, y la movilidad va a ser muy buena. Los regates de 91, además, se van a notar mucho. Ya digo que es un jugador que se te va a mover bien a la fuerza, sí o sí, de verdad, pruébalo. Si tu problema con Zola es la movilidad, olvídate, porque no te va a resultar un tronco en absoluto, todo lo contrario. Y luego, encima, fíjate que tiene pase corto de 87 y, ojito, porque le va a pegar también muy bien de falta, presión de falta de 90, está de locos. El tiro, bastante bueno también, con definición de 90, potencia de tiro 88, creo que es un tiro bastante completito. Y luego, como veis, la aceleración de 87 con velocidad punta de 83. Yo creo que es una carta que, si le metéis cazador, os va a ir genial como delantero centro, ¿vale? Además, chicos, tiene el playstyle plus de con calidad, que sí, que sí, que dicen que lo han nerfeado, pero sigue siendo increíble, sigue siendo uno de los mejores playstyle, sin duda. Y en plata, chicos, tiene Trivela, tiene el del R1, tiene clase y tiene también el de balón parado, que la línea de las faltas se ve mucho mejor, mucho más clara y os va a ayudar muchísimo a la hora de pegarle de falta. Así que, chicos, por solo 200.000 monedas, dime tú a mí si este tío no es un icono súper completo y, la verdad, calidad-precio de lo mejor que hay. Y, gente, seguimos con JJ Ococha, un jugador brutal, con 5 de skills, 4 de pierna mala y un jugador que, sobre todo, para la gente que le guste hacer skills, es 100% recomendable. Te va a ayudar con la química de la primera, además, y está costando solo 250.000 monedas en este momento, JJ Ococha. Gran jugador, podéis utilizarlo en banda derecha, MCO o delantero centro. Yo lo recomiendo delantero, siempre que esté acompañado de uno que sea un poquito más letal a la hora de marcar goles. Aún así, con un buen estilo de química que le suba el tiro, por ejemplo, con cazador, os va a ir muy, muy bien en esa posición de 9, ¿vale? Como veis, chicos, 90 de la aceleración, 84 en velocidad punta. Jugador súper rápido, sobre todo la aceleración, que es, a mi juicio, lo que más se nota. Al final, una buena arrancada. Un jugador que, para esa posición de 9 o de MCO incluso, la aceleración se nota mucho más. En la banda sí que me gusta que tengan mucha más punta, ¿vale? El tiro, chicos, como veis, tenéis que buscar siempre la potencia, ¿vale? Porque tiene 88 en potencia, pero solo 78 en definición. Este es el único problema que tiene Ococha. Así es verdad que le va a costar un poco más definir, pero ya os digo, si buscáis tiros potentes con este jugador, sí que vais a hacer goles. Y sobre todo, lo que sí es verdad es que Ococha, pues, se te va a mover increíble, ¿vale? Además tiene regate de 95, agilidad de 92, todo esto acompañado, chicos, de las 5 de skills. Y ojo, porque también es una carta que te va a venir muy bien para pegarle de falta. Tiene precisión de falta nada menos que 93 con efecto de 92. Por lo tanto, para tirar de falta, Ococha es de lo mejor que te vas a encontrar. Y los Playstyle, chicos, tiene el del R1, tiene el de Tribela, tiene clase, y por eso os digo que es muy divertido para gente que le mole hacer skills y tal, tiene en Playstyle Plus el de Trilero. Así que, si te mola hacer skills y tal, Ococha, creo que lo tienes que probar sí o sí. Y chicos, otra vez os voy a hablar de Roby King. ¿Por qué? Pues porque es una evolución brutal, y siempre lo digo, ¿vale? El que tenga la carta de héroe de King tiene que hacer evolución sí o sí, no hay otra. Jugador con 4x4 en skills, pierna mala, jugador que el pack completo, digamos, te sale por unas 300.000 monedas aproximadamente, ¿vale? Conseguir la evolución, o sea, conseguir esta carta, y es una gran carta, es una gran carta, o sea, es un delantero súper completo. Yo la verdad que lo voy llevando de titular ahora mismo, me está encantando, se verá que la versión normal de este King, el héroe normal, prácticamente lo dejé de utilizar muy rápido, porque dije, se me queda corto, o sea, es que se me quedaba muy, muy corto, pero en cambio, ya digo que me parece una opción muy buena ahora mismo esta carta de Roby King y muy completa, ¿vale? Fijaos que tiene 90 en aceleración, 88 en velocidad punta, 91 en definición, 90 en potencia de tiro, 89 en voleas, o sea, lo que es el disparo de Roby King es una barbaridad, o sea, la subida que ha tenido está muy bien, así como el ritmo y también el regate, chicos, fijaos, doble 88 en agilidad de equilibrio, reacciones de 94 y regates de 89 con control de balón de 91, además, chicos, tiene un montón de playstyle, que si tribe la R1 tiro de calidad y playstyle plus de vaselina, así que gente, muy buena opción Roby King, es verdad que te sale por unas 300k, y seguimos chicos, hablamos de Iván Córdoba, un central espectacular, un central que va muy bien, lo único malo de Córdoba es la altura y bueno, pues por lo demás, ya os digo que es una cartaza, índice de trabajo bajo alto y algo que es verdad que le afecta mucho es la altura, pero evidentemente tiene algún playstyle con el que lo vamos un poco a solventar, lo vamos a solucionar, aún así, lógicamente, no te va a ganar balones por arriba como un Van Dijk, esto es obvio, creo que es obvio, creo que no lo tengo que decir, pero así lo digo y evidentemente, yo intentaría si vais a poner este Córdoba, ponerlo al lado de alguien que sea un poquito más alto, un central que sea más alto que este Córdoba, aún así, es brutal, porque fijaos los números defensivos, es que prácticamente lo más importante lo tiene por encima de 90, intercepciones de 91, robos de 90, o sea, está de locos, luego el físico, es verdad que le podría faltar algo, tiene fuerza de 84 y si os parece un poco baja, que puede serlo, os recomendaría que le pongáis ancla, porque tampoco necesita tantísimo ritmo, ya que él de por sí es súper rápido, de los centrales más rápidos del juego, con 87 en aceleración, 85 en velocidad punta, así que ya veis, con esa velocidad, con esos números en defensa, yo creo que con ancla es suficiente y os va a ir de locos, ya hemos visto que es muy bajito, pero sí que es cierto que tiene el playstyle de cabezazo potente y sobre todo el de juego aéreo plus, ¿vale? En dorado tiene juego aéreo para hacer saltos más altos y intentar ganar más duelos aéreos, ya os digo, no penséis que teniendo este playstyle va a ganarle más balones aéreos, por ejemplo a que yo que sé que un bandique, un bandique es muy superior en cuanto a este juego aéreo, ¿no? Pero obviamente se va a defender mejor gracias al playstyle plus, ¿vale? Y además, chicos, tiene también el de bregar en plata, que el de bregar es un playstyle que te viene muy muy bien, sobre todo si utilizas el L2, que deberías hacerlo a la hora de defender. Así que, gente, por unas 300.000 moneditas tenéis también este Córdoba que me parece un héroe, la verdad que calidad-precio muy muy top y una opción muy buena para tu defensa. Y, chicos, si habéis llegado hasta aquí mis 10, ¿vale? Porque queda solo una carta, quiero aprovechar este momento para decirte que si este tipo de contenido te mola, ¿vale? Que te dejes un buen like y, de paso, si no estás suscrito, suscríbete porque a los 300.000 subs vamos a tener varios sorteos por el canal, así que suscríbete que es gratis. Ahora, chicos, vamos con la última carta del vídeo y es que aparece por aquí el señor Raúl González Blanco. Cartaza de locos, 4 y 4 en el skills, pierna mala. Una carta, como digo, que es impresionante por play styles, por el tiro que tiene, lo vamos a analizar, pero me parece sorprendente que esta carta de Raúl esté costando solo 340.000 monedas. Vamos a ver los números, chicos. Primero, pensar que es un jugador que mide 1,80m y por el tipo de cuerpo que tiene y demás se va a mover bastante bien. Además, el regate no está mal, es verdad que le faltaría a lo mejor un pelín más de agilidad, no se te va a mover, evidentemente, como otros delanteros, ¿no? Pero sí que tiene unas reacciones de 91, control de balón también de 91, o sea que se va a mover bien, ¿vale? Dentro de lo que cabe se va a mover bastante bien, chicos. Pase corto de 87, visión de 92, típico delantero que para asociarse te va a ir perfecto. Y luego el tiro, brutal, con definición de 94, desmarques también de 94, o sea que el tiro, lo que es el disparo, es muy bueno, ¿vale? Además, bueno, el onzo de 85, bolas de 89, es más o menos decente en este aspecto, sobre todo, evidentemente, donde destaca más es en la definición, que tiene 94, que no hay tantos jugadores que tengan esta definición tan tan alta, ¿vale? Y además, una aceleración de 84 con velocidad punta de 87, como hemos dicho, tiene las 4 cuando es que es pierna mala, pero evidentemente lo va a hacer mejor con su zurda, tener esto en cuenta también, sobre todo, para aprovechar el Playstyle Plus que tiene de con calidad, ya sabéis, de los mejores Playstyle del juego, dicen que lo han nerfeado, ya os digo yo que, a ver, sí que lo han nerfeado un pelín, pero no tanto como para no fichar este tipo de jugadores, ¿vale? Tiene también el de la vaselina y ojito porque tiene Tribela, Cohete, tiene el del R1, tiene clase, o sea, tiene un montón de Playstyle y además de los mejores Playstyle, ¿vale? Así que muy interesante Raúl González, ya digo, un icono bastante, bastante top, sobre todo, por el precio del que estamos hablando, solo 340.000 monedas, así que creo que Raúl es muy recomendable. Y bueno gente, pues nada más, llegamos al final, eso ha sido todo en el día de hoy, la verdad que una lista de locos la que os he traído, ya sabes, todo iconos y héroes para ayudarte con la química y además baratitos, que sé que te vienen de lujo. Por mi parte, nada más, espero que te dejes un buen like, ¿vale? Así que venga, dale caña al botón y te recuerdo también que te puedes suscribir con un solo clic, ahí tienes un botón para hacerlo ahora mismo, en este momento, un solo clic ahí y ya estás suscrito, totalmente gratis. También te dejo por aquí dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal, pásate, échales un vistazo, dales un poco de amor. Por mi parte, nada más gente, nos vamos a ver como siempre mañana por aquí por el canal con un nuevo videazo. Adiós.